No te imaginas el placer y honor que es tenerte como amigo Cuántos años recorridos, yo soy tu hermano y un soldado en devoción Los golpes de la vida son muy crueles y a veces sale herido Aquel que no lo ha merecido, anoche fui testigo de una traición Y a tu esposa como un hombre cariñoso Y los primos no se besan en la boca Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos falso amor La vi bien sospechosa cuando entraba a un motel Con gafas y peluca el traje rojo de Chanel El que le diste para su aniversario la muy descarada En tu propio BM lo montó y con él se fue Y le tiré dos fotos para prueba que sin piel Mientras le das del cielo ella con otro se estrube la cama Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos falso amor Custoso Ay amigo mío No sea palombo No sea palombo She can do it again Nunca he jurado Sé con un par de tragos Pero no sé como diablo Hay fragancia en mi camisa y una mancha en mis tal labios Juro decir solamente la verdad Nada más que la verdad No miento Yo no soy culpable de lo que me acusa No quiero perder su amor Inocente En un juicio impotente A punto de perder a la mujer que yo más quiero por infamia de la gente Me declaro inocente Un ingenuo decente Que ha sentido tentaciones pero nunca le he engañado Yo la amo ciegamente Me declaro inocente Escucha las palabras De lo menos Sé que a mi puridad probablemente llegarán mis enemigos Pero los perdono Al árbol que da fruto es que le tiran más Y perdono si una novia me fue infiel y me ha engañado A los que extendí una mano y por mezquinos me fallaron Ay, sé que se disfrazó de gran amigo tan sincero A mi hermano traicionero que se vende por dinero Y a todos los romeístas Los amo Los amo Los amo Ay, chichi Y en mi entierro que me suenen una bachatica del mayim Y que derramen un chin de coñac Amigo, pido excusas Una vez yo le fallé No olvide que un hombre es hombre Si respeta a la mujer Mi hermanita y madrecita Saben que yo no he mentido No soy gay Pero la envidia se dedica a desmentirlo Y a todos los romeístas Los amo Los amo Los amo El envidioso Inventa el rumor El chismoso Que bien te ves Te adelanto No me importa Quien sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez O alguna vez Una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Ábrete No has conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tus desnubes Si quiero Relájate Que este martini Calmará tu timidez So be shy Y una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A verte No has conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Anderak Delirante obsesionado Con cerebro imaginario Y dosis de locura Veo cosas absurdas Guárdame el secreto En mi hombro Hay un diablito Que me adobia Me impulso a mandarte flores Que te lleve por las noches Que viole las reglas Aunque seas ajena Que no se me ocurra Aceptarte ni un segundo Como amiga Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio porque no eres mía Mi fruta prohibida Me despierte el deseo De probar Sencillamente usted Amara mía Me pone inicio Es irracional Este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted Amara mía Me vuelve inicio Mi amor alucinante Se lanzó Al océano portico Y me estoy hundiendo Un amor sin disciplina Calibrado Impaciente Y vaga por tus calles Como un imprudente Viendo cada paso Que tú des Sin un motivo Amara mía Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio porque no eres mía Mi fruta prohibida Me despierte el deseo De probar Sencillamente usted Amara mía Me pone inicio Es irracional Este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted Amara mía Me vuelve inicio Mi amor alucinante Se lanzó Al océano porterco Y me estoy hundiendo Y colecciono rosarios Y un psíquico me dijo Que hay un hombre Que te tiene en sus brazos Aunque mi amor llegó tarde Y ese fulano temprano No me resigno No acepto Me siento incompleto Si no te conquisto No me cesan las ganas Y hablarte Probarte Aunque sea un poquito No descansaré Hasta que seas mi enamorada Y que mi panorama Sería tu amor Tu amor Gustoso Llora guitarra Llora Dile al tiempo Que perdone Los años Que demoren Que los meses Tengan treinta Días de más Necesito otro siglo Una pílnora de olvido Algo útil Que me ayude a borrar Sin ti Me he convertido En un bufón El payaso del salón Miento cuando digo Odiarte Yo Que privada En vencedor Quien ganaba En el amor Y me diste La que amarte Yo le di Al corazón Que te olvidara Rudamente Me gritó Que me callara Me confié De trapecista En un hilito Y resbalé Por la arrogancia Yo lo admito Le ordené a mi alma Que borrara Que no te amara Y se rió en mi cara Crónica de un agua Que anunciara Sin ti mi vida No conducerá Escucha las de estado Hoy las emisoras Las detesto Por estar sonando Cancioncitas de amor Melodías que relatan Lo perfecto Quizás a esos cantantes No le han roto el corazón No creo No creo No creer No creer Gracias por ver el video.